En Cargo Transport somos un equipo que trabaja diariamente en diseñar el futuro del transporte. Nosotros convivimos diariamente con el riesgo y tratamos de minimizarlo en todos sus aspectos. El trabajar con Volvo es parte de ello. Cada cierto tiempo recorro la ruta con los conductores. Pasamos desde la costa hasta más o menos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto es un desafío tanto para los conductores como para las unidades. Lo que nosotros necesitamos es una unidad que tenga mucha potencia y que pueda brindarle al conductor la suficiente comodidad y confort para que pueda desarrollar el trabajo de más de 8 horas diarias. El tema de la seguridad es un trabajo diario, constante. Y ello nos lleva a que primero hagamos una evaluación de ruta para ver qué recoge nuestro equipo y pueda después, en conjunto con los técnicos de Volvo, recomendar cuál es la mejor unidad que se acomoda a ese tipo de ruta. No todas las rutas son iguales. No todas las rutas se pueden desarrollar con el mismo tipo de unidad. Hay que configurarlas de tal manera que ese desarrollo sea óptimo, eficiente y sobre todo minimice el riesgo. En el futuro seguiremos trabajando con Volvo para ofrecerle a nuestros clientes finales soluciones de transporte seguras y confiables.